Dile que vuelva, que vuelva ya, que el tiempo pasa y la vida se va Corre, ve y dile que yo sigo pensando en él Dile que no le olvide, que le amo más, que le amo más Corre, ve y dile que yo sigo esperando por él Dile que has visto correr mis lágrimas, mis lágrimas Dile que vuelva, que vuelva ya, que el tiempo pasa y la vida se va Que necesito su amor más que ayer, que necesito vivir junto a él Dile que vuelva, que vuelva ya, que el tiempo pasa y la vida se va Corre, ve y dile que yo sigo soñando con él Dile que no volveré a ser así, a ser así Corre, ve y dile que fue solo un capricho más Dile que vuelva, que vuelva ya, que el tiempo pasa y la vida se va Que necesito su amor más que ayer, que necesito vivir junto a él Dile que vuelva, que vuelva ya, que el tiempo pasa y la vida se va Que necesito su amor más que ayer, que necesito vivir junto a él Dile que vuelva, que vuelva ya, que el tiempo pasa y la vida se va Dile que vuelva, que vuelva ya, que el tiempo pasa y la vida se va Dile que vuelva, que vuelva ya, que el tiempo pasa y la vida se va Dile que vuelva ya, que el tiempo pasa y la vida se va